Con 264 nuevos casos de contagio y 26 fallecimientos por COVID-19, la de ayer fue la jornada de mayor impacto desde el inicio de la pandemia en Sonora, informa la Secretaría de Salud. Diferentes sectores de la entidad se suben al proyecto Para Que Siga Sonora. En una inédita reunión virtual con la gobernadora, 750 representantes expusieron propuestas para salir adelante ante la contingencia por el COVID-19. Construye Instituto Mexicano del Seguro Social un módulo COVID-19 para hospitalizaciones. Estará ubicado al norte de Ciudad Obregón por la carretera 15. La confirmación de siete casos de coronavirus provocó el cierre de la empresa Timex Testiles ubicada al sur de Ciudad Obregón. La unidad especializada en el combate a delitos de secuestro y extorsión impidió en Hermosillo dos extorsiones telefónicas en las que estaban amenazados dos menores de edad. Los adolescentes nunca estuvieron en riesgo pero fueron amenazados.